hola qué tal a todos los saluda su amigo el ingeniero janín hernández blandón y esto es raza agropecuaria tu canal el día de hoy te traigo un vídeo de cómo comparar el pesaje de una cinta porcinométrica versus una báscula quédate hasta el final y comenta y si no te has suscrito todavía que esperas el día de hoy les traigo un vídeo complemento a un vídeo anterior que hice en donde les mencionaba cómo calcular peso vivo aproximado en cerdo utilizando una cinta porcinométrica y utilizando una cinta métrica normal ahora vamos a ver cuál es mejor si la cinta porcinométrica o precisamente la báscula que se encuentra detrás de mí en el canal estamos conscientes de que el peso vivo exacto lo da la báscula pero la idea del canal es transmitir tecnologías que sean a bajo costo para productores que no tienen los recursos económicos para poder comprar una báscula como ésta una báscula como ésta se encuentra en el mercado en un precio de 1.300 a 1.500 dólares no creo que sea fácil para un productor sacarse 1.500 dólares de su bolsillo para poder comprar una báscula de este tipo esas fórmulas que se explicaron eran para poder aplicar fármaco no necesariamente para vender un cerdo porque en este caso le estaríamos robando al productor o estaríamos perdiendo al hacer una venta así además pensaremos la cerda que pensamos en el vídeo anterior para que puedan ver cuál es la diferencia con las mediciones anteriores bueno una vez establecida la báscula vamos a proceder a el encendido de ésta ésta trae dos conectores que están ubicados en la parte de abajo si podemos observar las mangueras van conectadas las mangueras van conectadas a la báscula la cual tiene una especie de carrito en donde va a ser introducida la cerda una vez encendida la báscula vamos a esperar que se calibre y el indicador de que se ha calibrado es cuando ésta se coloque en cero a como podemos observar ahora la primer cerda que vamos a pesar es la que utilizamos en el vídeo anterior entonces acá podemos observar que esta fue la cerda que medimos con cinta porcino métrica y con cinta métrica normal ahora vamos a hacer la comprobación de cuál es el peso que realmente tiene en báscula cuanto pesa antes que continúes viendo este vídeo te invito de manera especial a que te suscribas a este canal raza agropecuaria somos una comunidad en crecimiento tu apoyo me ayuda mucho 215 kilos a como podemos observar esta cerda peso 215 kilogramos ahora vamos a comparar los tres pesos obtenidos en el vídeo anterior con respecto al conseguido en báscula en la primer fórmula la cerda peso 225 puntos 4 kilogramos al sustituir bien los datos usando la cinta esta cerda peso 145 kilogramos el peso con la báscula fue de 215 y el peso con la cinta de 145 kilogramos lo cual da una diferencia de 70 kilogramos acá podemos observar cuáles fueron los resultados y los márgenes de error en cada fórmula usada en el vídeo anterior entonces podemos observar que esta cerda anda pesando con la báscula 213 kilogramos entonces aquí los muchachos ya están realizando la medición 150 centímetros sacamos la cinta y voy a explicarle cómo realmente se hace la lectura entonces el perímetro toráxico que nos dio con esta cerda fue de 150 centímetros eso equivale a 161 kilogramos 150 centímetros de perímetros toráxico equivalen a 161 kilogramos en la cinta porcinométrica podemos observar en la cinta que en la parte de abajo es donde se ubican los kilogramos y arriba los centímetros cabe destacar que esta cinta es para ganado de carne y para cerdo ahora vamos a hacer el procedimiento en una calculadora serían 213 kilogramos que empezó en la báscula que el peso exacto entre perdón menos 161 kilogramos que dice la cinta porcinométrica vamos a ver el margen de error el margen de error es igual a 52 kilos a como la menciona la literatura que el margen de error con cinta porcinométrica y con cinta métrica normal varía entre 30 a 50 kilogramos aquí podemos aclarar muchas dudas de algunos suscriptores vamos a hacer la multiplicación en un celular con una calculadora para que vean cuántas libras simplemente vamos a multiplicar 213 por 2.2 que equivalen a un kilo y nos da que esta cerda pesa 468.6 libras recordándole que estos son animales reproductores una cerda reproductora un berraco podría llegar a pesar más de 500 libras si son animales en desarrollo podrían andar pesando a los seis meses entre 200 a 260 libras según el sistema de explotación desde 20,000 libras son animales en riesgo de la siguiente empresa y el margen de error el margen el margen ahora la el margen el margen podemos observar que esta cerda anda en un peso de 223 kilogramos increíble verdad pero son animales reproductores como mencionaba ahora los muchachos van a proceder a hacer el pesaje con cinta porcinométrica además esta cerda tiene una particularidad está gestada entonces vamos a ver cuál es el pesaje cómo se hace fácil con cinta porcinométrica y vuelvo y menciono la utilización de cinta porcinométrica es para tener un peso vivo aproximado y poder aplicar cierto fármaco no se recomienda para vender un animal o para comprar un animal porque esto puede generar robo o pérdida en su granja porcina entonces esta cerda tiene un perímetro toráxico de 149 centímetros entonces podemos observar 149 centímetros equivalen a 159 kilogramos se supone que tiene un centímetro menos de perímetro toráxico que la cerda anterior entonces busquen cuánto pesa en 123 menos entonces ahora vamos a hacer la relación 223 menos menos 159 kilos que peso tiene una diferencia un margen de error la cinta porcinométrica con respecto a la báscula de 64 kilogramos para que vean las diferencias también podemos aducir que el mayor peso la mayor diferencia en peso puede deberse a que la cerda está gestada ok cuál fue la intención de hacer este vídeo puedes aclarar muchos de los comentarios en donde decían que esta cerda no podía pesar la cantidad en libras que nosotros habíamos calculado pero podemos observar que la báscula no miente y pues agradeciéndole a los suscriptores y a los no suscriptores que están viendo estos vídeos que son de manera educativa esto es un proyecto educativo sin fines de lucro y la idea es poder llegar a más estudiantes de la carrera de ingeniería en zootecnia medicina veterinaria agronomía y otras afines entonces podemos ver que es una cerda bastante grande verdad estos muchachos han apoyado enormemente el canal y siguen apoyando y esa es la idea involucrar a los estudiantes en los procesos educativos o en los procesos de enseñanza-aprendizaje que el viernes también pueden ver que el viernes son de la carrera de ingeniería